Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, obligado a hacerse con los servicios de un nuevo portero para la segunda mitad de la temporada y en particular para la eliminatoria de Champions ante el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich podría jugarle una mala pasada al club capitalino y es que sí, según las informaciones de Kiker corroboradas por el medio francés Sport, la dirigencia alemana busca un nuevo portero para evolucionar hasta el puesto de número 1 y así llegan a ocupar el lugar de Manuel Noya en la portería. Keylor Navas está entre los elegidos y puede ser nuevo jugador del Bayern este mes de enero. Así lo explican desde el medio francés Sport. Vamos a ampliar la información a continuación porque esto es importante pero antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que sí, suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues el Bayern tendría, lo dicho, varios nombres en mente para ocupar este rol. Entre los nombres mencionados encontramos, sí, el de Keylor Navas. Y es que de vuelta de Qatar tras disputar el Mundial, el guardameta costarricense que, recordemos, no ha jugado ni un segundo. Con la camiseta del PSG esta temporada podría haberse tentado a fichar por uno de los clubes más grandes del mundo. Con contrato hasta 2024, el portero, que tiene 36 años recién cumplidos, sin embargo, no será liberado por el club de la capital. Internamente, algunos líderes también temen a Keylor Navas le cueste adaptarse al fútbol alemán. En fin, se adaptó a las mil maravillas al fútbol español, se adaptó a las tres mil maravillas al fútbol francés. La liga alemana tiene menos nivel que la liga española, en la cual arrasó con el Real Madrid y fue campeón ni más ni menos que de tres UEFA Champions League. Así que, por mucho que desde Sport sean escépticos, yo creo que el fichaje de Keylor Navas por el Bayern sería espectacular. Y así lo hemos explicado en anteriores vídeos. ¿Y tú cómo lo ves? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Y para terminar, pedirte que dejes un buen like, que te suscribas. Recuerda que puedes, además, hacerte miembro del canal por un módico precio de 3 dólares al mes. Nos ayudas muchísimo si terminas tomando esta decisión. Y decirte también que si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.